El 29 de agosto nuestra Iglesia Católica celebra el martirio de San Juan Bautista. Observemos que no son muchos los casos en la liturgia de nuestra Iglesia Católica, no son muchos los casos en los que celebramos por una parte el nacimiento y por otra parte la muerte de uno de estos grandes, grandes testigos, grandes señales del amor de Dios. Por supuesto, el primero en ser señal para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Celebramos su concepción el 25 de marzo, celebramos su nacimiento el 25 de diciembre y celebramos de manera solemne su muerte, su partida en la Semana Santa. El comienzo y el final de la vida de Jesucristo lo recordamos en la liturgia, básicamente con la Navidad y con la Pascua. Luego tenemos la Santísima Virgen María, su concepción la recordamos el 8 de diciembre, su nacimiento lo celebramos el 8 de septiembre y su partida a la eternidad la recordamos el 15 de agosto. En el caso de Juan Bautista, su nacimiento lo recordamos el 24 de junio y su martirio, es decir, su muerte, su partida, la recordamos el 29 de agosto. Es bueno preguntarse por qué muere Juan, y para eso es bueno preguntarse en primer lugar, por qué está en la cárcel, por qué resulta este hombre en la cárcel. Pues básicamente porque está denunciando un tema de adulterio. El rey Herodes, que se consideraba muy poderoso, creía que estaba por encima de la ley de Dios. Y entonces Herodes empezó a vivir con la mujer de su hermano, que se llamaba Filipo. Esa mujer se llamaba Herodías, y en realidad es ella la que ha suscitado ese tipo de situación, esa clase de adulterio. Pues Juan el Bautista le dice en tono muy claro a Herodes, tú puedes ser el rey, pero tú no estás por encima de la ley. Tú puedes creerte gran cosa, pero tú no eres más grande que el mandato del Señor. Este lenguaje deja perplejo a Herodes, porque por un lado Herodes se da cuenta de la sabiduría que tiene Juan, y de la santidad que tiene Juan, pero por otro lado está atrapado por el placer, por la manipulación y por la seducción de esta mujer llamada Herodías. Entonces Herodes está realmente dividido, pero finalmente triunfa, como suele suceder en estos casos cuando el corazón se deja dividir, triunfa la parte más oscura y entonces Herodes sigue el consejo de la mujer con la que vivía, que no era su esposa, y mete a Juan en la cárcel. Por eso está Juan en la cárcel. Y esto va a ser también, esta va a ser también la causa final de su martirio, porque esta mujer Herodías se da cuenta que mientras Juan esté vivo, existe la posibilidad del arrepentimiento, y una de las cosas que quiere el demonio es que nosotros no tengamos posibilidad de arrepentimiento. Bueno, fíjate por ejemplo como en los lugares donde se cometen los abortos, los abortuarios, no quieren que las mujeres vean con una ecografía el bebé al que van a matar, porque si el bebé se deja ver, si la mamá ve al bebé, quizás se arrepiente y no lo mata. Entonces, para tener certeza de que el bebé sí se muere, para tener certeza de asesinar al bebé, es importante que la mamá no lo vea, para evitar el arrepentimiento. Pues lo mismo sucede aquí, para evitar el arrepentimiento, el posible arrepentimiento de su mal llamado esposo, esta mujer, Herodías, toma la decisión de que Juan tiene que morir, y aprovecha una ocasión, por ahí unos ciertos excesos en el cumpleaños de Herodes, y acabar con Juan, para evitar el arrepentimiento. La lección es grande para nosotros. En primer lugar, la lección de que no puede ser que los poderosos de este mundo, que tal vez no son hoy reyes, sino son países, y son centros, grandes centros de poder, no puede ser que los poderosos de este mundo, se crean por encima de la ley de Dios. Y nosotros no podemos admitir, no podemos negociar con ellos que hagan eso. Si los que se creen poderosos dicen, nosotros podemos decidir quién vive y quién no vive. Nosotros podemos decidir qué población hay o qué población debe desaparecer. Nosotros podemos redefinir el matrimonio como se nos dé la gana. Si eso piensan los poderosos, necesitamos una generación de Juan Bautistas, que realmente, siendo fieles a Dios, muestren a esta gente, tú puedes decir lo que quieras, pero tú no eres más grande que Dios. Por supuesto, la lección hay que seguirla. Si obramos de ese modo, quizás algunos de nosotros tengamos que padecer, y no nos extrañe si afirmamos que está cerca una nueva etapa, una nueva era de mártires. De hecho ya sucede, de hecho son miles de muertos por Cristo cada año. Quizás el Señor, a través de esos caminos misteriosos, de la muerte, del martirio, sigue haciendo su obra, de modos que nosotros no alcanzamos a comprender, pero que Él sí conoce bien.